Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo hablaremos de un tema súper interesante y así es en este vídeo estaremos analizando quién ganaría en un combate de Goku contra Saitama, por fin le pondremos fin a este increíble misterio ya que si uno de los grandes misterios del anime es quién ganaría entre Goku y Saitama. ¿Será que Goku le gana o Saitama le gana? Y bueno como dije en este vídeo trataré de analizar la habilidad de ambos peleadores para determinar quién obtendría las victorias si estos dos llegaran a enfrentarse por alguna razón y bueno para que ustedes también me den su opinión en la pestaña de comunidad voy a dejar una encuesta para que ustedes apoyen a su favorito. Pero bueno antes de comenzar directamente con el análisis quiero aclarar que yo soy muy fanático de estos dos personajes y trataré de respetar lo más posible sus propios universos para que esto sea una pelea justa y de esta manera determinar al ganador. Pero bueno una vez dicho esto ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y en primera instancia vamos a presentar de manera general a ambos combatientes comenzando por el que nació primero el mismísimo Goku al cual honestamente le tengo muchísimo respeto ya que Goku es infancia. Pero bueno ahora sí hablando de Goku este es un personaje bastante experimentado ya que durante el paso de los años se ha mantenido entrenando aumentando sus habilidades cada vez más el cual es un experto en superar sus límites una y otra vez debido a una enorme cantidad de transformaciones diferentes que ha obtenido a lo largo del tiempo. Esta misma experiencia lo dota de conocimiento para enfrentar a diversos rivales con distintas habilidades además de que también este entrenamiento le cede una variedad de técnicas enormes algunas que son muy aplicables para enfrentar a enemigos realmente difíciles por lo que si Goku de manera general es un peleador realmente difícil de enfrentar ya que se considera un genio del combate. Por otro lado hablando de simplemente su poder en bruto la verdad es que la historia de Dragon Ball ha trascendido a niveles exorbitantes por lo que en la actualidad del manga Goku sin problemas podría destruir su propio universo. De hecho a pesar de que aún no está confirmado creo que Goku actualmente podría tener la capacidad de destruir varios universos al mismo tiempo aunque como dije todavía no se demuestra que su poder tenga la capacidad de poner en riesgo al multiverso. Aún así el máximo poder de Goku actualmente es una verdadera locura. Y bueno por otro lado ahora presentaremos a Saitama de One Punch Man el cual de igual manera de principio tiene un poder destructivo enorme aunque no comparable al de Goku ya que lo que realmente hace especial y fuerte a Saitama es que está demostrado que él tiene un potencial ilimitado. ¿Qué quiere decir esto? Que Saitama puede crecer ilimitadamente durante un combate y de hecho crece de manera exponencial es decir que conforme avanza su pelea cada vez Saitama crece muchísimo más rápido. Por lo que a pesar de que en un principio Saitama no tenga el nivel de Goku con el paso del tiempo puede incrementar sus habilidades de una manera extrema. Por otro lado a pesar de este enorme poder Saitama también tiene otra cualidad que lo hace realmente sorprendente y esta es la capacidad de copiar técnicas prácticamente al instante sin importar la complejidad de estas ya que de manera sencilla les digo que Saitama pudo copiar una técnica de viaje en el tiempo simplemente siguiendo los pasos de su rival. Por lo que si Saitama también es una verdadera bestia. Y bueno con esto básicamente hemos descrito las habilidades de ambos combatientes por lo que ahora si vamos al versus. ¿Quién ganaría en una batalla de Goku contra Saitama si no lo sé tuvieran que enfrentarse por alguna razón? Y bueno comenzando con esta simulación de combate en una batalla real ambos personajes son bastante relajados por lo que a ambos les gusta medir la habilidad de su rival e ir subiendo su nivel poco a poco. Y este método particularmente sería terrible para Goku ya que como comentamos la habilidad principal de Saitama es la de ir creciendo conforme la batalla avanza por lo que de esta manera Saitama mientras Goku utiliza sus diferentes transformaciones Saitama iría subiendo su nivel para igualarlo poco a poco. Y aunque Goku usara algunas de sus técnicas especiales como por ejemplo el ultra instinto lo que le permitiría esquivar los ataques de Saitama tal vez en un principio si sería útil pero como ya mencioné Saitama es capaz de replicar cualquier técnica en muy poco tiempo. De esta manera Saitama podría ponerse a la par con esta técnica y con cualquier otra arte marcial que Goku pudiera utilizar ya que de hecho Saitama enfrentó a un peleador experto en artes marciales y pudo replicarla sin tanto problema. Algo a aclarar de esta habilidad de Saitama para copiar técnicas es que el copio el viaje en el tiempo prácticamente al instante y tomando la referencia de Dragon Ball la técnica del viaje en el tiempo sería equiparable a una técnica de los ángeles ya que dentro del universo de Dragon Ball Wist es uno de los personajes que también puede usar esta técnica del viaje en el tiempo. Por lo que básicamente Saitama podría copiar una técnica de nivel ángel simplemente con verla y realizándola prácticamente a la par de lo que lo hace un ángel. Por lo que si en este punto incluso en el universo de Dragon Ball Saitama podría copiar cualquier técnica que su rival haga en este caso siendo Goku así que en efecto el ultra instinto sería copiado muy rápidamente por Saitama. De esta misma manera sabemos que Goku también tiene algunas otras técnicas que podrían ayudarle en su combate contra Saitama como podrían ser por ejemplo el Hakai o tal vez el Mafuba, técnicas que sirven para enfrentar a enemigos inmortales. De esta manera en principio sabemos que el Hakai para Goku tiene cierta debilidad ya que lo hace ligeramente más lento lo cual sin problema le daría a Saitama la capacidad de esquivar la técnica y también de copiarla. De igual manera el Mafuba a pesar de que puede encerrar a un enemigo sin importar la diferencia de poder creo que Saitama podría copiar la técnica y neutralizarla sin tanto problema. Es por eso que a pesar de que Goku tenga este tipo de técnicas creo que Saitama no debería ser afectado por ellas. Y bueno regresando al análisis del combate en general como mencioné si Goku va creciendo su nivel poco a poco Saitama lo iría siguiendo hasta el momento en el que Goku llegara a su transformación final y Saitama siguiera creciendo y creciendo sin límites. De esta manera a pesar de que Goku en medio de la batalla porque es algo que lo caracteriza pudiera llegar a un nivel superior este aún seguiría teniendo un límite. Y lo interesante de Saitama es que él en definición tiene un potencial sin límite es decir no tiene tope alguno por lo que Saitama simplemente sigue creciendo y creciendo. Así que si la batalla se diera de esta manera Saitama obtendría la victoria ya que superaría a Goku y mientras que este se estaría desgastando poco a poco Saitama subiría su poder más y más. Hasta llegar al momento en el que Saitama pudiera derrotar a Goku sin tanto problema obteniendo la victoria del calvo. Pero bueno directamente este sería el escenario ideal para Saitama pero sabemos que las cosas podrían variar de cierta manera. Ya que como dije Goku es un guerrero con muchísima experiencia y que directamente ya enfrentó a alguien como Saitama. Es decir el mismísimo Broly por lo que directamente Goku ya sabría cómo derrotarlo y esto es atacando con su máximo poder. Ya que si de acuerdo a lo que sabemos Goku en un principio es muchísimo más poderoso que Saitama. Por lo que Goku al darse cuenta del crecimiento acelerado de poder de Saitama a final de cuentas podría decidir atacarlo con su transformación más poderosa. Ya que de principio podríamos tomar algunas referencias respecto al nivel de poder de ambos peleadores. Y es que por ejemplo tenemos una comparativa que a mi se me hace bastante interesante respecto al nivel de poder destructivo. Ya que una de las hazañas más grandes en One Punch Man es cuando Garou y Saitama impactan sus puños. Causando una destrucción enorme de estrellas y galaxias. Pero a diferencia de esto Goku con su transformación de Super Saiyan Dios Normal al impactar sus puños contra el mismísimo Bills. Fue capaz de hacer temblar todo el universo. E incluso llegó a confirmarse que si la batalla continuaba de esta manera. Con tres puñetazos podrían destruir todo el universo. Además hay que tomar en cuenta que la forma de Super Saiyan Dios Normal ya quedó muy atrás en el manga. Por lo que el poder actual de Goku está muy lejos de eso. Y de hecho tomando esta información como referencia. A mi parecer el estado base de Saitama estaría por ahí del Super Saiyan 1 o el Super Saiyan 2. La verdad es que como dije los niveles de Dragon Ball son bastante variables. Y es un tanto difícil determinar el verdadero nivel destructivo de cada transformación. Pero aproximadamente ese sería mi cálculo. Así que tomando estas referencias. Podemos establecer que el poder de Goku en un principio es exageradamente superior al de Saitama. Así que directamente al comienzo de la pelea a Saitama le tomaría algo de tiempo adaptarse al poder de Goku. Ya que como dije a pesar de que el crecimiento de Saitama es cada vez más rápido. Aún así requiere algo de tiempo para subir su nivel. De hecho algo que hay que resaltar en este punto es que Saitama en su universo. Jamás se ha enfrentado a alguien que de principio ya es más fuerte que él. Debido a que la batalla más difícil que ha tenido es contra un rival que apenas si logró igualarlo. Pero posterior a esto Saitama una vez más lo superó. Por lo que de esta manera es muy difícil saber cuál sería la situación para Saitama si un enemigo lo supera con tal magnitud como Goku lo hace. Por otro lado podemos establecer que a Saitama le tomaría algo de tiempo para alcanzar a Goku. Porque en su batalla contra Garou este quería derrotarlo lo antes posible después de lo que había hecho. Pero aún así Saitama requirió de varios golpes y de crecimiento para derrotar a su enemigo. Lo que nos confirma que Saitama no controla directamente su crecimiento. Sino que este va avanzando a cierto ritmo conforme la batalla avanza. De esta manera podemos establecer que a pesar de que en su universo Saitama parece invulnerable. Esto solo es porque nadie tiene la fuerza suficiente para lastimarlo. Pero si aparece alguien mucho más fuerte que él y lo ataca con todo Saitama podría llegar a perder el combate. Aunque eso sí, si Goku no logra eliminarlo a tiempo Saitama podría alcanzarlo y superarlo. Por lo que a mi parecer la clave sería que tan rápido Goku decida ir con todo. Y si para ese punto Goku aún puede acabar con Saitama de un golpe. Y es que otro punto a analizar es que a pesar de que menciono que Saitama nunca ha enfrentado a un rival más fuerte que él. Si lo hizo cuando aún no tenía sus poderes. Y en este momento nos demostró ser alguien que no se rinde tan fácilmente y que sigue peleando a pesar de estar gravemente herido. Por lo que de esta misma manera Saitama demuestra que no es alguien fácil de derrotar. Pero bueno ya habiendo establecido todo esto ahora sí voy con mi conclusión final para este video. Y es que de primera instancia Saitama puede ser comparado con Broly en el universo de Dragon Ball. Aunque a mi parecer Saitama sería alguien superior ya que también puede copiar técnicas prácticamente al instante. Sin importar la complejidad de estas. Aunque eso sí a las alturas en las que se encuentra Dragon Ball Super actualmente. El nivel de poder de los personajes es totalmente bestial. Ya que pueden incluso destruir universos con un puñetazo. A pesar de que de alguna forma se manipulan los niveles de poder para que la destrucción no sea tan grande. Técnicamente debido a lo que sabemos esto es posible. Por lo que directamente que exista una diferencia tan grande de poder al inicio entre Goku y Saitama. Podría significar la derrota para el calvo. Aunque eso sí hablando directamente a nivel de personajes. Goku tardó años en alcanzar el nivel en el que lo vemos actualmente en el manga. Mientras que a mi parecer Saitama podría lograrlo en un solo combate. Y de hecho la capacidad de Saitama es tanta. Que si este tuviera un encuentro con Whis. Y claramente de igual forma no lo destrozara tan rápido. Saitama podría alcanzar y superar a Whis en muy poco tiempo. Copiando sus técnicas sin problemas. Efectivamente a pesar de que en un principio Saitama no sería una amenaza. Si se le da el tiempo suficiente de combate. Este podría superar a los más fuertes de Dragon Ball en muy poco tiempo. Por lo que sí a pesar del poder que existe en Dragon Ball. A mi parecer el potencial que le han dado a Saitama es realmente ridículo. De esta forma a mi punto de vista en este combate yo le daría la victoria a Saitama. Y esto es más que nada porque conociendo a Goku como lo conozco. Él le daría el tiempo a Saitama de que creciera. Ya que normalmente a Goku no le gusta acabar tan rápido con sus oponentes. Y siempre quiere conocer cuál es el límite de los mismos. De esta manera creo que Goku y su personalidad los llevarían a la derrota. Dándole a Saitama el tiempo de alcanzarlo y superarlo. Y a pesar de que sería una batalla tremenda y tal vez Saitama si resultaría gravemente herido. A final de cuentas Saitama obtendría la victoria. Por lo que sí en este video doy la victoria para él. Pero como dije en la comunidad tendrán la oportunidad de votar. Y también me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Emanuel Castro, Lestad Almora, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Luis Macosta, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, Jota, Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.